Yo no soy ningún texto débil, soy más fuerte de lo que imaginas Si me da la gana en cualquier momento te puedo pasar por encima No creas que por ser leal y amorosa tú puedes aprovecharte Es que una mujer como yo no la vas a conocer en cualquier parte No me digas débil, no me digas No me digas débil, no me digas No me digas débil, no me digas No me digas débil, no me digas